Hoy en día hay un bombardeo satánico y diabólico muy fuerte contra siervos y siervas llamado por el Dios del cielo hay batallas y guerras espirituales que se están desatando muy fuerte en estos últimos tiempos y vengo a hablar con gente que quizá están en el suelo diciendo hermano ya no hay fuerza porque la batalla cada día más aumenta y cada día más la batalla agresia quizá satanás está flotándose a la mano diciendo la maté acabé con ella le eliminé lo que satanás no sabe que lo que ha nacido de Dios vence al hombre y vence a todo el que se levante contra él hubo un hombre llamado Pablo que en medio de la batalla en medio de la lucha Pablo se pone en pie y dice es cierto que he sido atribulado pero no angustiado es cierto que estoy en apuro pero no desesperado es cierto que estoy siendo perseguido pero no estoy desamparado es cierto que hay momentos que me han derribado pero todavía estoy de pie hay gente que quizá está en este momento quizá en el suelo pero hay noticias todavía tiene la espada pegada en la mano y eso significa que el pleito va vengo a decirte en esta hora que la victoria es segura levántate como buena guerrera levántate como buen guerrero es cierto que quizá satanás acabó con tu familia quizá acabó con tu finanza quizá acabó con la fuerza que te quedaba pero hay noticia él no ha podido quitarte la fe es cierto que ha caído herido y ha dicho Dios mío donde tú estás yo vengo a decirte aunque él te hirió no te mató ni te podrá matar levántate como guerrera levántate como guerrero no importa que la ropa esté ensangrentada eres un guerrero de mil batallas no importa que la lucha aumente en tu contra Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos la Biblia enseña que Dios es quien pelea nuestra batalla Dios sabe que es difícil Dios sabe que hay momentos donde queremos tirarnos en el suelo y soltar la espada pero Dios te dio una espada para que pelee eres un guerrero y una guerrera de mil batallas no retroceda los cobardes retroceden pero los valientes siguen peleando la buena batalla de la fe levántate en pie de guerra y dile al diablo a los demonios y todo el que se levanta en tu contra que el pleito va y la espada está en tus manos no retroceda sigue adelante por más lucha por más dificultad por más batalla por más momentos difíciles que vengan aunque haya problemas financieros aunque haya problemas en la familia aunque haya problemas de salud el Señor te dice en esta hora sigue adelante no retroceda sigue peleando la buena batalla de la fe porque la victoria es segura recuerda seguimos caminando con Dios CCD